Bienvenidos y bienvenidos al tutorial de calcas cerámicas y scrap ¿Pero qué es esto? Mezclamos las calcas cerámicas que es lo más parecido a una calcomanía solo que la ponemos encima de un material cerámico y el scrap ¿Y esto? ¿Cómo se come? Pues precisamente vamos a juntar estas dos técnicas que en realidad tienen bastante poco que ver en un mismo proyecto que es el hacer nuestras propias piezas para decorar la mesa de navidad Son fechas para sacar lo mejor que tenemos las mejores piezas, los platos, las vajillas todas aquellas cosas que realmente pocas veces al año se gastan y en este caso lo vamos a engrandecer un poco más haciendo nuestras propias piezas Todas esas comidas familiares que realizamos en esta época del año con gente que tal vez no veas tanto como quieres y quieres que sea algo especial Así pues vamos a retomar unas piezas que ya teníamos bizcochadas y vamos a decorarlas Uno de los objetivos de los trabajos es hacer fusiones con técnicas que no tengan básicamente que ver con la cerámica pero que puedan ser traídas a este mundo Uniendo técnicas de distintas disciplinas artísticas enriquecemos todas ellas La curiosidad y la inventiva forman parte de nuestro día a día En este caso vamos a esmaltar la pieza a cocerla de nuevo para hacer la base donde colocar la calca y posteriormente volveremos a cocer esa calca a ver cómo queda a ver si te gusta Y como siempre en todos los videotutoriales del taller privado de tacto en el barro utilizamos como medio de cocción el hornito de microondas para hacer todas las piezas Te invito a hacer tus propias piezas para decorar la mesa de navidad para esos momentos tan bonitos con la gente que más aprecias Así pues en este vídeo vamos a hablar de scrap o de una parte de él que es la de realizar los troquelados de las formas de cerámica y de calcas y por supuesto mezclado todo ello para obtener una mesa y unos objetos que poner en nuestra mesa de navidad super chulos Este vídeo es el trailer del nuevo tutorial que tienes en tactodebarro.com Atrévete a probar y a comenzar con la cerámica Apúntate al taller privado de tacto de barro Tendrás acceso a todo el contenido por tan solo 13 euros al mes sin matrículas ni permanencias hasta que tú decidas estar con nosotros Aprenderás todo el proceso Manufactura, decoración hasta la cocción en un hornito para microondas Todo el proceso te alcance Y si te gusta mi trabajo no olvides darle al like Me anima mucho a seguir haciéndolo Un saludo Un saludo y nos vemos dentro del taller privado de tactodebarro.com Gracias por ver el video